El Parque Salto Berrondo La Música transversaliza todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza de hecho porque es una institución que enseña música pero definitivamente en este caso el testimonio de Milagro Ariana y Eugenia dan cuenta de cómo es el proceso cómo se aprende y de qué manera se construye el trabajo colectivo que es hacer música El testimonio de estas tres superalumnas, escuchá Muy bien, seguimos en este marco fantástico tenemos una escenografía, no sé si se dieron cuenta ustedes pero el color que tienen estos pinos con la incidencia de la luz es bellísimo y tan bello como el canto de ellas, como la interpretación musical de ellas estamos hablando de teclado, guitarra, voces y otros instrumentos contame primero quién sos para conocerte un poco porque solo te hemos escuchado contame un poco quién sos y cuál fue la motivación cómo fue que llegaste a la misión, por qué, bajo qué quién te contó, cómo fue todo Me llamo Milagro Vallejos y me enteré por medio de publicidades y fue ahí donde le insistí a mis papás para que me anotaran en guitarra porque me gusta mucho, siempre fue un instrumento que quise aprender y además porque mi abuelo y mi hermana son músicos también entonces bueno, me guié por eso y me gusta cantar y demás ¿Te fue difícil y por qué decidiste ir al teclado si tenías otros instrumentos, violín, guitarra ¿por qué decidiste y qué fue lo difícil y qué fue lo fácil de ese proceso? pero contanos antes quién sos Hola, mi nombre es Ariana Vallejos y lo que me guió para ir al teclado fue que el día de mañana quisiera enseñar a mis hijos, por decirlo así, y que tengan un soporte musical y nada Alto, eso es, digamos, dar una aclaración a esta edad de esa naturaleza tenés que tener un fundamento muy fuerte atrás y a mí me resuena ¿Qué pensás que le puede aportar a tus hijos en la música? ¿Qué te hubiera gustado tal vez en tal caso de más chiquitita tener a vos? ¿Qué es lo que te aporta la música? ¿Para qué te sirve siendo persona? ¿Qué te forma? O sea, el día de mañana cuando tenga hijos me gustaría enseñarlos y diga mi mamá sabe esto o aquello y que yo sea como su guía para que sigan, no sé, su camino de la música capaz y no sé Pensando en esto que dice ella, el camino de la música teniendo en cuenta que si ustedes son hermanas el mismo abuelo, misma hermana, digamos con lo cual hay toda una matriz musical pero acá tenemos a otra música que ha escuchado instrumentos desde que nació prácticamente o antes, en la panza seguramente ¿Qué representa la música en tu vida? ¿Sí? ¿Y qué emociones te mueve? ¿Qué te pasa a vos con la música? Ay, bueno, mi nombre es Eugenia Yasmín López y bueno, la música es algo que es como un arte para mí me da una emoción muy enorme la verdad como que da mucha, o sea da como un cambio de emociones o sea, me da una emoción que vos no sabés como que vos no sabés qué cara poner qué cara poner y eso así que y la verdad como que ese cambio de emociones yo no sé cómo explicar eso y la verdad como que me da una energía muy positiva como que me da para seguir adelante y es algo muy hermoso para mí cuando era chiquita y mientras yo iba creciendo iba escuchando una música ya que mi papá tenía una banda tengo una banda que íbamos a toda la parte de la provincia y siempre escuchaba y cuando estaba en los conciertos y el escenario manejando la guitarra le dije no, me encantaría aprender este instrumento y cuando me enteré de que de que íbamos a hacer la misión ¿qué es esto? yo dije papá que ir a guitarra y bueno y me escribí la música es una acción de conjuntos una acción mancomunada se puede hacer música solo hay solistas pero por lo general interactuas con otra persona ¿qué es lo difícil de hacer música? ¿qué pasa en la misión? ¿cómo construye musicalmente? ¿cómo es una clase? la convivencia es muy buena es muy cómoda pero como que cuando es recreo hay como que nosotros somos otra cosa nos ponemos a decirnos no sé demasiadas cosas como alguna vez algunos chismes por ahí chismes en el pasillo también y nada nos decimos una vez cosas positivas pero a la vez malas pues sí pero como que esa convivencia es muy cómoda tranquila y como y es muy y es muy buena todo lo que lo que nos está pasando éramos como un colegio común y corriente llegamos a esto de llegamos a esto es como es como un giro inesperado